Soy Alma, soy de Campeche y estudio Ingeniería Biomédica en el TEC de Monterrey. Porque, bueno, especialmente Biomédica me decidí mucho después, pero al principio solo fue como la ciencia y como esa aportación que yo podía hacer. Pues ya ves, bueno, es que dentro del campo de la física están como todos esos maestros y que utilizaban como métodos divertidos para enseñar la ciencia. Entonces, creo que ellos son como la inspiración de que si voy a ser científica no tengo que utilizar como trajes muy serios o cara muy seria para demostrar que es la ciencia. Pues me gusta la idea de tener algo que hacer. Pues la idea es ser como investigadora. Entonces, intentar alcanzar uno, dos, tres, los niveles que yo crea que, pues, no es que crea que lo pueda alcanzar, sino que sé que lo puedo alcanzar. Creo que sería más no tenerle miedo al mundo porque tú eres parte de él. Que no se dejen llevar como lo que dicen de ellas, como, ay, bueno, es que vengo a una escuela donde todos se visten bien, entonces me tengo que vestir bien. Y es como, no, o sea, si te gusta, ponte la pijama nada más y no te peines y solo ve como puedas. ¡Gracias!